Esto es MediaMark y esta es la TV Ambient LED Light Strip de Mubit EO. ¿Empezamos? La marca de smartphone Mubit EO propone una amplia gama de productos relacionados con la iluminación inteligente, sistemas de apertura de puertas, kits de seguridad, irrigación, conectividad e incluso pulseras de actividad. Pero en este vídeo te vamos a hablar de una tira de luz LED para teles y monitores. Muy resultona, muy fácil de montar y a un precio muy, muy sexy. Vamos a ello. Lo primero que destaca de esta tira es que cuenta con unos sensores de color y sonido que detectan, pues eso, por un lado los colores que está mostrando la pantalla a la cual está conectada y por otro cualquier sonido que provenga de la habitación en la que está instalada. Esto significa que podrás disfrutar de esa sensación de colores envolventes mientras es películas, series o juegas con tu consola o PC o incluso al escuchar tus canciones, playlists o lo que prefieras. ¿Y cómo es posible esto? Pues te lo explicamos en detalle. Primero te enseñamos cómo se instala la tira LED TV Ambient de Mubit EO que es compatible tanto con teles como con monitores, como te hemos dicho antes. Ojo, hasta un máximo de 75 pulgadas, ya que mide 3 metros, pero creemos que es suficiente, ¿no? Y se alarga es muy fácil. Si sigues las instrucciones del manual verás lo sencillo que es. Solo tendrás que conectarla a la tele o al monitor a través del conector USB y después conectar el sensor que detecta la luz en pantalla o el sonido. Esto será posible por separado. Significa que tendrás que elegir el modo que quieres utilizar. Lo vamos a hacer en un monitor, en este caso algo más pequeñito para que también sea más fácil enseñártelo y que veas un poquito el procedimiento. Sería exactamente lo mismo. En una tele lo único que el espacio a cubrir sería mayor. Tenemos por un lado el rulo donde viene toda la tira LED enrollada. Este es el módulo de control principal donde está el micrófono integrado, la luz que indica cómo está el estado para, por ejemplo, cuando tienes que conectar el Bluetooth que parpadee de una manera o de otra y los botones para controlarlo, para encenderlo, para cambiar el color, para cambiar el modo o para activar la red. Puedes controlarlo desde aquí, pero te aconsejamos, porque es más fácil y tienes más opciones, hacerlo desde el móvil una vez ya lo tengas emparejado. Y ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el módulo del sensor de la cámara que esto irá aquí instalado y lo que hará será detectar los colores principales que aparecen en la pantalla para reproducirlos en el lateral de la tele, en el contorno. No es tan preciso como un Ambilight, es decir, no vas a tener los colores si, por ejemplo, allí es rojo y esto es verde en tiempo real. No, es más que nada. Ahora lo que va a hacer es coger el color principal que hay y reproducirlo en la parte trasera de tu tele. Así que nada, vamos a instalarlo y vemos cómo funciona. Vamos a empezar pegando en el lateral el sensor que detectará el color que hay en el monitor. Lo ponemos aquí en el lateral, pegado. Y aquí, como veis, lo que está haciendo es apuntar hacia la pantalla y captar los colores. Esto para empezar. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la tira y luego acabaremos de instalar esta parte, pues en algún sitio que moleste lo menos posible. Como puedes ver, la tira viene con una tira de pega 3M y nada, esto lo que vamos haciendo es quitarlo poquito a poco, ir pegándolo en la parte trasera de la pantalla. Aquí salvamos como podemos la curva. Seguimos. Y lo mismo aquí, dejamos un poquito para salvar la curva. Esta es una de las cosas que tendrás que tener en cuenta, que como es una tira universal, son diferentes tiras unidas con un empalme. El empalme pues tiene este tamaño y según qué tamaño tenga tu monitor o tele, pues caerá en una zona donde, por ejemplo, en este sitio no tendrás iluminación. Y también tienes que tener en cuenta que en este caso nos va a sobrar tira. ¿Qué puedes hacer? Cuando acabes hasta el final, cuando ya cubras todo, si quieres incluso puedes seguir por aquí abajo, o lo que puedes hacer es quedarte solo con la parte hasta el empalme. Es decir, esto lo puedes separar sin ningún tipo de problema y descartas lo que no quieras. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues hacemos así y ya tendríamos pues casi todo el monitor con un contorno de luz. Otra cosa que puedes hacer es dar una segunda vuelta hasta que se acabe la tira LED, que en este caso seguramente con lo que tenemos pues llegaríamos casi a dar dos vueltas al monitor, con lo cual tendrías pues un poquito más de potencia alrededor de todo el monitor hasta aquí. Ahora tenemos un contorno o casi un contorno entero de luces en todo el perímetro del monitor. Lo que vamos a hacer antes de continuar o de decidir si continuamos o lo dejamos aquí es acabar de instalar lo que es la unidad central que también viene con dos pegas y en este caso lo que vamos a hacer es ponerlo en esta zona de aquí que es la zona de conexiones del monitor justo aquí para que no moleste y no afecte a ninguna de las entradas para que podamos seguir conectando sin problema el monitor a un ordenador por ejemplo y este es el USB que podemos conectar aquí directamente en el USB del monitor y ahora como veis ya tenemos luz. No está reflejando nada de lo que hay en la pantalla básicamente porque la pantalla está apagada no tiene nada conectado pero para que veáis que directamente conectándolo al USB del monitor ya funciona. que no tenéis USB en vuestra tele o en vuestro monitor no pasa nada lo podéis conectar a la corriente la ventaja de hacerlo así es que no necesitas ningún adaptador que directamente se alimenta del monitor o pantalla o tele en la que estéis instalando los LEDs. Vamos a conectar el siguiente tramo de LEDs pasamos por aquí debajo para que no afecte al cable del monitor lo empalmamos que simplemente es conectar aquí y hacer clic he intentado que cada LED cubra un hueco de los que está libre no es algo que se vaya a notar mucho pero bueno es una manera de cubrir un poquito más la luz que emiten los LEDs y ya nos queda un último tramo que ya puestos pues lo vamos a poner y vamos a poner ya el último tramo y ya lo tendríamos instalado tendríamos el rollo completo instalado en un monitor como podéis ver en este caso hemos podido dar prácticamente dos vueltas enteras lo que sí que te recomiendo es que veas las medidas presentes primero la tira LED para acabar de cuadrar donde te van a quedar por ejemplo los empalmes en este caso nos lleva bien aquí para evitar que no nos molestase a la hora de poner los puertos USB que los tenemos aquí lo malo es que en esta zona pues no tendremos luces LED pero bueno preferíamos mantener todavía los puertos USB y ahora veremos el efecto que provocan estas luces proyectadas en la pared que al final es lo chulo a ver cómo queda esto cómo reacciona a lo que tengamos en pantalla ¿y cómo se configura? pues como todos los productos de iluminación Muvitio la tira LED TV Ambient la puedes controlar con la app de Muvitio Home donde encontrarás muchas opciones como efectos, escenas, control del color, brillo y temporizador cuando estás en modo color otra cosa que puedes hacer que no puedes hacer por ejemplo cuando estás en detección de color de pantalla es variar la intensidad de las luces pues vale al mínimo como ahora o al máximo esto sin embargo cuando te vas por ejemplo como decimos a detección de pantalla no afecta esta barra de potencia siempre es la misma y cabe destacar que con la app de Muvitio Home tienes la posibilidad de gestionar todos los productos inteligentes de tu casa con una única app y que está disponible tanto para Android como para iOS bueno pues ya tenemos instalada la tira LED en nuestro monitor ya lo hemos conectado ahora mismo lo que podéis ver es que está proyectando luz azul y pues obvio es que no está detectando el color rojo principal de la pantalla es más que nada porque en la aplicación lo tenemos puesto con este color si ahora yo lo pongo verde pues proyecta verde rojo etc pero si nos vamos aquí a la aplicación que pone efecto aquí encontramos la opción que pone detección de pantalla y ahora es cuando hará la magia que es clic y ahí está y ahora para que veáis un poquito cómo funciona vamos a cambiar de pantalla porque está pues evidentemente roja está detectando aquí la camarita el sensor el color rojo pero si nos vamos por ejemplo abrimos Google automáticamente se cambia a blanco aparte lo hace de una manera muy rápida lo que sí que es verdad que tiene cositas que te vamos a enseñar ahora si por ejemplo nos vamos a YouTube por ejemplo aquí pues ves el verde que está detectando aquí rojo azul el cambio es instantáneo pero es lo que digo que tienes que tener en cuenta que lo que va a detectar es la zona que tenemos aquí de hecho una de las cosas que te recomendamos es que más que ponerlo pegado aquí directamente que la cámara va a enfocar recto lo ideal es que apunto un poquito hacia aquí abajo como ves ahora está detectando el verde muy bien pero si haces así le cuesta más detectar la luz así que ten cuidado donde instalas esto y como lo instalas porque dependerá de eso la luz que proyecte en la pared sea como sea la verdad es que el efecto es muy molón acompaña y es una solución pues que evidentemente para el precio que tiene no es como otras marcas que tienen todo el mapeado pero para generar un efecto basado en lo que estás viendo en pantalla creemos que está de lujo en relación calidad precio y ahora ya que lo tenemos instalado para que veas también cómo funciona el modo que antes hemos probado en la mesa pero vamos a probarlo bien que es el modo sensor ahora mismo reacciona mi voz como hemos hecho antes pero lo interesante no es esto lo interesante es ponerlo con una canción y te ha creado un efecto aquí discoteca con la Rigoberta que lo flipas si os fijáis va sobre todo al ritmo de los graves con el boom 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 y aprovechando que ya lo tenemos instalado volvemos a decir algo que hemos comentado también antes y es que no puedes utilizar a la vez la detección de pantalla con la detección de sonido y tiene sentido porque al final o proyectas lo que se está viendo en pantalla o haces que la luz vaya al ritmo de la música aquí ya depende pues de tus necesidades lo que quieras hacer en ese momento si quieres algo más relajado y simplemente acompañar la estancia o si lo que quieres es pues esta locura de luces que hace cuando detecta sonido la tira led tv ambient es compatible también con google assistant y alexa con lo cual también podrás controlar muchas funciones con simples comandos de voz esta tira led tiene hasta 20.000 horas de durabilidad y certificación ip44 es decir resistentes a salpicaduras de agua que vamos que tampoco es que vayas a mojar la tele o el monitor pero bueno en caso de que lo pongas fuera y se moja un poquito pues no pasará nada en definitiva es un producto resultón cómodo facilísimo de montar es tecnología led con lo que comporta en términos tanto de duración como de bajo consumo o poca división de calor y no menos importante su precio es muy asequible que por cierto si lo quieres saber tanto su precio como su disponibilidad te lo dejamos aquí abajo en el descriptivo del vídeo como siempre o en una etiqueta aquí arriba que pone aquí el precio de la tira led y nada más si te ha gustado el vídeo déjanos un buen like suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y activa la campanilla que está aquí abajo para saber cuando lanzamos nuevo contenido nos vemos en el próximo vídeo tequis chao